¡Oh, Katy! Tengo más posibilidades de zafar que de no zafar, así que vengo por las medallas. Yo voy a ir acá, acá voy a ir. ¿Noche de qué hoy? Noche de almacén. Noche de almacén. ¿Y qué hay en el almacén? Comida, ingredientes, productos. ¿Qué más? El almacén del barrio. Qué cochina nos van a hacer. Prepárense para una noche. Ahí está la maluqués. Son malucos esos jurados. Ahora, piensa en los que se quedaron al fondo, que van a tener... Su problema. Claro, están más lejos del mercado. Encima me puse de última, pero qué mala pata, Dios mío. ¿Pero qué mercado? ¿Qué pasa, Katy? Ay, me estoy asustada. Uno. Hicieron las compuertas del almacén en las cocinas. ¡Vamos, abuses del mundo! ¡Vamos, participantes al mercado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, bueno! Cuidado, ¡ah, bueno! Parece una liquidación en... ¡Uy, los ajíes picantes! ¡La carne! Están lindos. Tomate, mucho tomate. Tomate, dale. Esto, pan. Chicos, ¿quién cerrar? ¡No! ¡No, no cierren! ¡Está muestra, está muestra! Voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Casi perdés la mano, hija! ¡Vamos! No terminé de agarrar los ingredientes que quería agarrar. ¡Qué horrible este almacenero! Como le gusta, trabaja poco. ¡Mirá, chicos, que corren tiempo! ¡Ay, claro! Todo es de chico. Y hay que hacer lo que puedan con lo que tienen. ¡Adelante, vamos! ¡Ese montón! ¡Adelante, vamos! ¡Ese montón! Bueno, a mí me gusta ir al almacén, ¿eh? Tengo varios en el barrio donde vivo. Esto era más como una liquidación de esas al 90% de descuento que abren las persianas así. No, agarren lo que cuentan. O como cuando avisan que hay peligro de huracán, algo que... A que se le cayeron todas las cosas de arriba de los huevos, rompió todos los huevos que tenía. Acá la van así, tipo... Hoy es un desafío complejo porque el tiempo empieza a correr cuando ya estaban acá. Exacto. O sea, no tienen 60 minutos para cocinar. Tienes que hacer algo rápido con las tres primeras cosas que encontraste y estar preparado para alguna sorpresa. A mí me faltan cosas. Agarré un lomo y como que sí, puede ser con zamballón, que tengo ganas de probar a hacer esta salsa. Pero me falta algo para acompañar esto. Solo tengo portobelo. Entraña es un corte... Bueno, a mí me gustaría... A mí me faltan cosas. Agarré un lomo y como que sí, puede ser con zamballón, que tengo ganas de probar a hacer esta salsa. Pero me falta algo para acompañar esto. Solo tengo portobelo. 11 minutos de este miércoles. En 45 esto llega a su fin. ¡Vamos! Tengo varias cositas pensadas en la cabeza. Todavía no me decido exactamente qué hacer, pero me siento confiado. Yo, mi amor, batiendo ese zamballón a mano. Como me gusta, ¿no? Estresarme y contracturarme el cuellito, mi amor. Mi cuellito. ¡Coño de la madre! Hola, Daymiel. ¿Para qué edad? ¿Dónde está? Minutos de este miércoles en... Yo, mi amor, batiendo ese zamballón a mano. Como me gusta, ¿no? Estresarme y contracturarme el cuellito, mi amor. ¡Mi cuellito! ¡Coño de la madre! Unos medallones de lomos con una salsa zamballón. Ok. ¿Y la guarnición del zamballón? La guarnición... Me faltó la papa. No tengo, no tengo acompañamiento. Está desequilibrado. Por ahí tendrías que pensar en algún... El portobelo, ¿por qué lo cortaste tan chiquito? Está mal cortado. Para mí es un plato muy sophisticated. Por lo tanto, tenés que como... Ah, me encantó esto que estás haciendo. Vas a brindarlo así. ¿Y me puedes dar alguna idea como para acompañar además con esto que tengo? Porque no tengo nada. Damián. Idea. Tenía en claro lo que te falta. Bueno, lo que me faltaría sería un carbohidrato. Un carbohidrato. El acompañamiento. Mientras tanto anda haciendo... Papa o arroz. Ya voy a ir a patearles el macenero zapersiano para que labra. Anda haciendo el zamballón. Ya está listo. No, eso no está listo, mi amor. Esto no está listo. No, tú dices que no. O sea, así no está bien. Si vas a decirme zamballón... Zamballón. Es una espuma que tiene que estar tomada. Tomada. ¿Cómo es que el zamballón tiene que ser una espuma? Sí. Y te estás corriendo y vas a quemar la sartén de la olla que vos y Mariana Ginsberg nos van a dejar sin nada en MasterChef. Todos queman y rompen. Pero está bien, voy bien. Re. Me parece que sacó la batidora eléctrica. Uf, uf. Katy Fulop. Como unos turnedos. Unos bifes de lomo con un zamballón de vino blanco. No, a mí me preguntan. En el mercado, esperen un minuto. Yes. Van a poder retirar nada más que tres ingredientes cada uno. Pero recuerden que tienen que cocinar rápido porque el tiempo sigue corriendo. ¡Vamos! Que no se les queme, chicos. Vamos. Activa. Tres, ¿eh? No más que tres. Hacen bien alcohol. Mirá alcohol. No más que tres. No más que tres. Dale. ¿Tratá, Katy? ¿Cuánto llevas? ¡Tratá! ¡Tratín! ¡Chao! ¡Chao! Claro que agarré tres. ¿Qué piensas? Que soy una ladrona. Dale. Tres. Perfecto. A ver. Sí. Tres. A ver, a ver. ¿Cuánto tenés? Perfecto. Va. ¿Vos, Katy, qué podés aportar? Tequeño. Porque, mi amor, en Venezuela una boda sin tequeño es fracaso seguro. Divorcio. Me lo conozco de antes. Escuchen bien. Ahora sí, recta final. Pasa un poco el tiempo y lo miro. Está totalmente crudo por dentro. Y se ve crudo. Decido, entonces, filetearlo. ¿Qué quiere ahora el jurado? ¿Un tostadito? Atención, participantes. Como estamos cerrando el almacén porque nos vamos de vacaciones, estamos liquidando los últimos ingredientes. Así que vamos. Como estamos cerrando el almacén porque nos vamos de vacaciones, estamos liquidando los últimos ingredientes. Sí, chef. No necesito nada más. Ya está. ¿Y uno? Sí, no, no. No, lo necesito. Ojo, ¿pusiste sal? Sí, sal. Dejálo solo, dejálo solo ahí. Un solito ahí. Tomá. Ok. Para ti. Por tu caribe. Tenés que usar los piñas. Ananá. Suerte. Suerte. Que la vas a necesitar. Chao. ¿Dónde meto la ananá? No sé qué me pasa. Estoy como que entré en slow motion. Estoy lenta, lenta, lenta. No sé qué me pasa. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos, Juaco. Tres. Dos. Uno. Manos arriba. Arriba las manos y fuerte el aplauso, participantes. Miércoles. Miércoles. Yo sé la angustia que ella siente. Son muchas cosas. Hay frustración. Ella no se lo está tomando en juego. Más allá de todos sus chistes, ella quisiera que también se viera el esfuerzo que uno hace cocinando, porque le tenemos respeto a la cocina. O sea, que full up dijo que no, eso se vamos nosotros. El catering. Limpio se hizo lugar en el mercado y consiguió lo que buscaba. Estamos hablando de catering Amanda, full up. Vamos, catering. Vamos. Lo tratamos como una jotita. Estoy como contenta. Me parece que hice todo como debía ser, utilizando lo que he aprendido. Lomo o no, lulú. Lomo o no, con una salsa de zamballón. Ah, ¿de qué? Zamballón y vino. Vino, le puse vino al zamballón. Pero el zamballón que hay es esto. Lo que pasa es que se lo tiré encima de la carne y capaz que se diluyó. Se la absorbió. No me digas que no hay. Y mirá. Sí, por eso ya se lo serví a Germania de un ato. Creí que tiré suficiente y como que no era tan suficiente. No los quería engolosinar. ¿Y el cuscús qué tiene? El cuscús tiene cebollín y pimentón. No sabía en realidad qué quería hacer cuando vine al almacén, porque no sabía qué era lo que tenía mi almacénero. Peggy. Catherine. Bueno, Katy, el lomo está bien, el punto de cocción está muy bien, está muy bien sellado. Me alegro que lo hayas podido bridar o atar, que lo hiciste muy bien. La verdad que el ananá yo pensé que lo ibas a cortar más en cubitos, como hizo Joaquín, e incorporarlo al cuscús, pero no, feta caramelizada. Excelo, como que lo hice a la plancha. El cuscús también está muy rico, todo tiene que juntarse, tipo el hongo, el ananá y el cuscús. Me da mucha lástima que no tenga salsa, por lo menos se la cedé a mis compañeros, por eso no te puedo decir cómo está, si está rica o está fea. Pero me quedo con la carne y me quedo con el cuscús. Vas bien, Katy, por acá venís bien. Ok. Katy, lograste un buen plato en proporción, en cocción. Quizás el cuscús, que tiene un buen sabor, le falta un poco de color. Tú estés tímida con el saballón. El saballón, sí, el saballón para una salsa salada, ya, para una preparación salada, aunque tenga azúcar, se puede hacer de diferente forma. Se suprime el azúcar, se le puede agregar o lecitina o al final, seguir batiendo afuera del fuego, se le incorpora o crema de leche o alguno de los quesos pulverizados. ¿No? Para darle cremosidad y hacer una buena salsa. Porque ahí te quedó... Tenía un montón en el bol. Te quedó muy espumoso. Lo dejé en el bol, lo puse así como tímidamente. Pero te quedó, seguramente te quedó espumoso, vi que perdió consistencia. Claro, me quedó espumoso. Creo que sé cuál es el error, estaba demasiado caliente la carne. Katy, yo creo que, de todas maneras, en cuanto a técnicas y a método que utilizaste, es el plato más profesional que hiciste hasta ahora. Hiciste muchas cosas, se nota el esfuerzo. Se nota que vas aprendiendo y vas usando lo que vas practicando. El lomo está en un punto perfecto. Esas láminas que le hiciste arriba, que son de apio, sirven para decorar, está bien. El zambayón o sabayón. ¿Sabayón? ¿Sabayón? Me falta todavía. Sí, el sabayón es una salsa a base de huevos batidos en caliente, que es un postre, básicamente. Hay otras versiones de salsas emulsionadas en caliente con yemas, como la vernesa, la holandesa o algunas otras que hemos hecho acá, que no necesitan azúcar y que en este caso hubiera sido más adecuada para este plato. Igual valoro mucho el intento. Gracias. Me hubiera encantado que de verdad lo hubieran podido degustar bien el zambayón y que me hubieran podido corregir porque gala a gala, uno, quiera o no quiera, vas aprendiendo de ellos. Katy, estás laburando mucho, ¿no? ¿Te estás preparando mucho? Sí. Yo como de ni sueño. Soñé con que, no sé, me tocaba una morcilla. ¿Soñés con morcillas? Qué fuerte. Soy una morcilla. Está bien. Es bueno eso. A tu lugar, Katita. Vamos. Gracias. Estoy aprendiendo tantas cosas que, por supuesto, me da un poco más de tranquilidad a la hora de cocinar acá. Él se colocó en el fondo. La medallita. Bueno. Yo no le voy a hacer asco. Yo lo tengo claro. ¿Vas? ¿Vos tenés? Sí. Entonces eso. ¿Tenemos a Benedicto? La medallita. Bueno. Yo no le voy a hacer asco. Yo lo tengo claro. ¿Vas? ¿Vos tenés? Sí. Adelante, por favor. Se va a llevar Denise la de oro. Fue la mejor devolución. Bueno, Denise. Vamos, Denise. Fue un sueño hecho realidad. La creatividad es la llave que abre muchos mundos en la cocina. Así que, va por ahí. Gracias. Katy, tu plato fue el fruto de mucha práctica, de mucho aprendizaje y de mucho esfuerzo. Así que también, felicitaciones para vos. Gracias. Te falta ajustar algunas cosas, pero me parece que están muy bien. Entre ustedes dos, tienen las dos medallas. La dorada y la plateada. Nunca tuve una medalla. Salta, pierda pata. Mirá, mirá. Katy, medalla de plata. ¡Bien, Katy! Te felicito, Katy. Gracias. A tu lugar. Gracias, Chico. Tercera medalla de plata. No lo puedo creer. Katy, medalla de plata. ¡Bien, Katy! Te felicito, Katy. Gracias. A tu lugar. Gracias, Chico. Tercera medalla de plata. No lo puedo creer. Bueno.